A ver si puedo poner el video aquí. Si, adelante con confianza. Si, adelante con confianza. Hola, ¿dónde? Hola. Oye, está bonito esto aquí. Qué chévere. ¿Esa es la isla de los ratones? Sí, esa es la isla de los ratones. ¿Dónde estamos viendo esto? Oye, sí. ¿Será un avión? ¿Será un avión? A Mauri, ven acá. Ay, perdón. Ay, perdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 Gracias